señores seguimos con los temas y es señores comienza el juicio contra pinas récord y dar y yankee está listo para que en la lista de lo que podrían testificar y escuché que en contra como oye su bueno bueno el cantante dar y yankee podría ser llamado a testificar durante el juicio que se sigue en contra del empresario rafi pina en puerto rico y ya no haya bueno ya lo vimos ahí a verdad entonces según people en español múltiples fuentes dieron a conocer esta información ya que se revelaron los nombres de los posibles candidatos a testificar en el proceso legal que se realiza en contra de la pareja de la cantante dominicana nati natasha esto es en un federal en un tribunal federal de atorrey francisco besosa es el juez federal que preside el caso él leyó el nombre del mencionado artista a los integrantes del jurado para determinar si entre ellos y los nueve testigos a llamar a juicio existe relación alguna el equipo del reggaetonero expresó sin embargo que el intérprete no ha sido citado para declarar como testigo en el juicio el periódico el nuevo día preguntó a la fiscalía federal si las personas de la lista leída por el juez besosa fueron citadas como testigos o podrían ser citadas en el futuro pero al momento de la publicación de la nota pues no se ha recibido respuesta y tú me dijiste que podría hacer que dar yo yo leí ayer ayer cuando yo vi el titular porque aquí no sale pero yo leí que darían que iba a certificar en contra con no creo porque es del mismo equipo no no que el equipo él es hermana lleven hermana y el jefe el jefe contiene la empresa de arillán que manejada la empresa y de mucho de mucho de mucho artista también a nivel mundial incluso fue el padrino de boda hizo y tío de la muchachita entonces también ellos eran enemigos no porque se se usaba mucho eso de los de playeros con rafispina eso hace tiempo noventa que buda buda la compañía de tempo y de otro artista con rafispina sí pero no tenía tanta fuerza ahora que rafispina ha sido exitoso o sea lo conocen el mundo entero pero que siempre ha estado en el negocio bueno también don omar tiene un problema con él también como mal porque también no supo manejar su carrera por eso mismo porque hay artistas que quieren ser camarógrafos quieren ser fotógrafos quieren ser seguridad quieren ser el manager de todo los artistas cuando usted llega a una pegada usted tiene que dejarse manejar si no le gusta el manejo de esa persona busque otro tiene que estarse tranquilo porque puede ser el problema mira cometió un error en una firma que lo ha llevado a donde apagado apagada para entonces entonces lo de rafispina de popular me ilegal por la posición de por porte ilegal de armas allá en puerto rico entonces sí porque son un arma de alto calibre que tiene o que sea o que sea la cosa que tenía de forma ilegal entonces pues ahí está y está siendo declarado nosotros hablamos ya que a él le negaron verdad en la preliminar no pudo salir de la preliminar lo que venía haciendo la medida de coerción y ya está en el juicio de fondo o sea que está como que dice el preso no no hay que esperar a ver porque puede ser que se ha descargado de la acusación y pueda salir no culpable de ser liberado así vamos a esperar cómo le va a rafispina aquí lamentablemente en un momento donde está empezando con su familia verdad recientemente claro no hay que también a través de sus redes sociales nati nante chisun en vivo donde le han preguntado sobre ello entonces ella decía que a pesar de que sean dos él tenía su vida aparte y ella también y lo que sea que esté sucediendo ella siempre lo va a apoyar como él creyó en ella a sus inicios verdad entonces siento que esto es una gran respuesta de parte de ella y no causar más polémica en esta situación de su esposo más de su niña lo que tienen son meses de tomar esa decisión y decir de que a pesar de todo va a estar con él y que lo que él haya hecho en el pasado a ella pues no le interfiere y esperemos que se aclare pronto la situación de rafispina asimismo 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 asimismo